La Minolta SR-1S Esta cámara fue lanzada por Minolta en el año de 1967 Esta también ya es el último modelo de SR, de la SR-1S que fue lanzado en ese año, en el 67 Aquí le vamos a dar un paneo a esta cámara Es la última cámara de la saga de las SR Aquí como podemos ver En comparación desde la primera cámara SLR hasta esta cámara que salió casi 10 años después Aquí vamos a ver el lente con el que tengo equipada esta máquina Es un lente Rokor MS-PF Que también es de 50mm Aquí vamos a ver la parte inferior de la cámara Aquí esta cámara también es un modelo sencillo Como podemos ver todavía no... Aquí en esta cámara no se incluye el sensor de luz Acá tenemos el botón para desbloquear el rollo, para embobinarlo La rosca para el tripode Aquí en este lado nosotros podemos ver el self timer o el temporizador Que es un temporizador mecánico El ojal para la correa Aquí tenemos esta opción que es para levantar el lente Que un momento se las voy a mostrar Y bueno acá podemos ver también nuevamente el lente Aquí hacia el lado... Hacia este lado de la cámara podemos ver también las configuraciones que tiene el flash ¿No? En X para los eléctricos y en FP para los de Volvo ¿No? Ahí tenemos el modelo de los enchufes Para este tipo de flashes ¿No? Aquí en la parte posterior vemos que... Todavía se configura esto... La parte... Para... El recordatorio Del tipo de rollo que estamos usando en la cámara ¿No? Que acompaña a las cámaras Minolta desde la primera SLR hasta... Hasta este modelo Y en algunos de los modelos posteriores también lo acompaña pero... En diferentes formas y diseños Aquí vemos también que... El visor ya... En esta cámara parece rectangular ¿No? Vamos a ver la parte superior de la cámara Aquí todavía como ustedes ya lo vieron... El... El porta flash no se sincroniza directamente con la máquina En el lado izquierdo de la máquina vemos el rebobinador ¿No? Y también es el con el que nosotros abrimos la comparta posterior de la máquina Ahí vemos la configuración típica de la época Acá tenemos para el... La cavidad para el rollo Lo que están horribles para hacer correr el film Los curadores de tipo cortina Y bueno... Acá tenemos las opciones similares a... A las antecesoras y a las predecesoras de esta máquina Que es un modelo sencillo Y un poquito más económico Bueno... Hablando de la economía en esa época Aquí podemos ver que esta cámara también configura El... Acá podemos ver en este dial Desde voluntad hasta un milésimo de segundo Y el flash se configura... O se sincroniza con esta máquina a un sesentavo de segundo ¿No? Entonces lo podemos poner aquí Y es en donde... En esta velocidad es en donde se sincroniza la máquina con el flash Aquí tenemos en el orificio del gatillo Al igual que las otras minultas Es que... Uno... Eh... Dispara a través del cable Un cable de conexión se lo enrosca y se puede disparar Acá tenemos la palanca de rebobinación O de rebobinado O de rebobinado O de rebobinado Y está a un sesentavo de segundo Acá también en esta ventanita podemos ver el contador de frames O de tomas Como se ha hecho El número de serie también Acá tenemos el... Este aditamento sirve para... Instalar... Los sensores de luz Como ustedes pueden ver Esta máquina también tiene este pivote Que es con el que se conecta Y con el que se sincroniza con el... Con el medidor de luz Con el fotómetro Aquí vamos a desmontar el lente Para poderles enseñar... La opción más que tiene esta máquina Acá tenemos un close del tipo de lente que tiene Y bueno... Acá para tomadas especiales Entonces acá... Hacemos que el espejo se levante Cuando son tomas largas En este caso... Lo ponemos en voluntad Y listo Y ahí podemos ver el metal que es la puerta posterior Es para tomas especiales, no? Que nosotros levantamos el espejo Y podemos tenerlo por un buen tiempo levantado No? Es una opción más que tiene esta máquina La Minolta SR1S Y ahora vamos a instalar otra vez el lente Listo Acá vamos a ver las configuraciones que tiene este lente Que es un lente de 50mm Que es un lente de 24mm La Minolta SR1S de 1967 67